Chupi, 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 jejeje Así suena, Alberto Caru y Subandeño Vamos a bailar mi raza Señores tengan cuidado que ya viene el chapulín Porque si tú te descuidas el te puede dar bajín Señores tengan cuidado que ya viene el chapulín Porque si tú te descuidas el te puede dar bajín El chapulín, el chapulín Ahí viene el chapulín El chapulín, el chapulín Te puede dar bajín ¡Eeeh! ¡Ándale compad! ¡Aguas con el chapulín! Con toda la raza de Oaxaca Y de la costa ¡Ánimo! Alfa Récords Un amigo de la costa Llevo a una mujer hermosa De pronto el chapulín Hasta le bajo a la novia Un amigo de la costa Llevo a una mujer hermosa De pronto el chapulín Hasta le bajo a la novia ¡E chapulín, e chapulín! Ahí viene el chapulín ¡E chapulín, e chapulín! Te puede dar bajín ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! No sientas celos Y menos si andas cerca Por ahí el compachelo Cuando lleves a tu novia A la fiesta No sientas celos Y menos si andas cerca Por ahí el compachelo ¡E chapulín, e chapulín! Ahí viene el chapulín ¡E chapulín, e chapulín! Te puede dar bajín ¡Eeeeh! ¡Eso es bonito! ¡Ese acordeo, maestro Alex Martínez! ¡Ea, ea, ea! ¡Yéchele, yéchele, compadoria! ¡A bailar, a bailar, a gozar! El chelo es un amigo Conocido allá en Oaxaca El chavo está bien carita Y le gustan las chamacas El chelo es un amigo Conocido allá en Oaxaca El chavo está bien carita Y le gustan las chamacas ¡E chapulín, e chapulín! Ahí viene el chapulín ¡E chapulín, e chapulín! ¡Te puede dar bajín! ¡Ah! ¡Eee! ¡Ahí van todos los chapulínes Para que bailen, para que gocen! ¡Ea! ¡Suscríbete al canal!